Le robé quince besitos, ella estaba ya casada Le robé quince besitos, su marido no sabe nada Le robé también dos horas, en un cuarto y a escondidas Y ahí le di quince besitos, yo no sé si me quería Quince besitos le robé quince besitos, creo que la enamoré Con quince besitos, ser su amante me gustó Pero todo ya pasó Quince besitos le robé quince besitos, creo que la enamoré Con quince besitos Le robé quince caricias, yo te quiero de su boca Con quince besitos le robé quince besitos, creo que la enamoré Con quince besitos, ser su amante me gustó 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 Me sorprendió muy triste Con la foto entre mis manos De los tres en esa plaza De los tres enamorados Me sorprendió llorando Qué difícil fue explicarle Que ella estaba allá en el cielo Y que no podía hablarle Anda a buscar a mamá Me decían sus ojitos Anda a buscar a mamá Que los quiero ver juntitos Me sorprendió muy triste Y no supe qué decirle Se dio cuenta que la extraño Me miró como diciendo Anda a buscar a mamá Me decían sus ojitos Anda a buscar a mamá Que los quiero ver juntitos Anda a buscar a mamá 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 Y que los suntan que no están Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el río Así no puede ser Vemos un corte a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.